Mi mejor regalo en este 2022 fue haber mejorado el estado de salud a raíz de una pierna que me estaba molestando, pero fui intervenido por cirujanos de Compensar, los cuales hicieron una excelente labor. Hoy en día me siento satisfactoriamente bien, puedo caminar bien, me he sentido muy, pero muy, muy, muy bien. El mejor regalo que me han dado los talleres que me brinda la plataforma de bienestar es que me siento útil, puedo compartir mis expectativas, dudas o inquietudes que tengo sobre algún tema, veo otros pacientes con mi misma condición y me hace ver que puedo llegar a avanzar en todos los procesos que no solo me dan a mí, sino que me dan a muchas personas. El mejor regalo que nos dio Corazones Valientes este año fue haber ido a conocer el mar, viajar en avión, haber podido compartir con mis hijos y con mi esposo y familia, haber que ellos hubieran podido tener esa experiencia tan bonita de nadar con delfines, lo cual para ellos es muy gratificante. El mejor regalo que me ha dado es enseñar cómo debo manejar mi situación de salud siguiendo los consejos que me dan los médicos, la enfermera, cómo seguir adelante con mi proceso de mejoramiento y de una calidad de vida. Ha sido el mejor regalo de este año 2022 poder compartir con mi familia, seguir en esta empresa y poder prestarle el servicio a las personas que lo necesitan solucionando sus inquietudes. Ese es el mejor regalo para mí. El regalo que les he podido ofrecer a mis pacientes en el sentido de llevarles un adecuado control prenatal, estar muy pendientes de ella. En todo esto nuestro final feliz es que el embarazo, además de que sea llevado con todas las mejores condiciones del caso y pertinentes, que el final feliz sea que un niño esté sano en casa y la mamá igualmente bien. Nuestro mayor deseo para el 2023 es seguir aportando nuestro conocimiento, experiencia y vocación de servicio para construir sobre lo construido, contribuir al sistema de salud colombiano y continuar trabajando para brindarte un verdadero bienestar integral. ¡Felices fiestas y próspero año 2023!